Muchachos, estoy preocupado, che. Ahora me acaba de llamar un compañero mío, que dice que el guardia que ha estado en el turno de día, cuando estuve yo, se fue porque tenía fiebre. Y bueno, cuál es la situación, que no sé qué hacer. El testimonio que acaban de escuchar es uno de los tantos que venimos recibiendo en la izquierda a diario desde que comenzó a regir la cuarentena. Un trabajador de bodega La Rural de Maipú, Mendoza, cuenta que el guardia de seguridad al que se había cruzado hace unas horas, antes se había retirado con fiebre de su turno y ahora no sabe qué es lo que tiene que hacer. En la puerta de su casa, sin saber si entrar o no, le manda este mensaje a otro compañero en el que claramente se le nota su angustia. Así como escuchás, a los cosechadores de uva los hacen seguir trabajando, exponiéndose sin ningún tipo de recaudo a cualquier posibilidad de contagio. ¿Sabés quién ayudó a estos empresarios? El Estado de Mendoza, a través de su gobernador Rodolfo Suárez, le pidió a Alberto Fernández que incorpore la actividad vitivinícola en las excepciones incluidas en el decreto del jueves pasado. Una vez más, los empresarios le buscan la vuelta para poder seguir haciendo sus ganancias a costa de la salud y la vida de sus trabajadores y sus familias. Por todo lo que está pasando, por el virus, que nos hacen pasar como que somos alimentos y bebidas, ¿me entendés? Estos poderosos no entienden o lo único que les importa es hacer dinero. Trabajo en una bodega acá de Mendoza, que es Ede Zucardi. Trabajamos bajo el convenio vitivinícola. Nos hacen ir a trabajar con ese argumento que pertenecemos al alimenticio, como dicen los empresarios, y nos dicen que no, que no, que no, que sí o sí el vino tiene que salir porque es algo esencial para la mesa argentina. Tenemos que trabajar, pero tampoco no podemos poner en llego la salud de nuestros hijos. ¿Todo por qué? Porque la empresa se sigue enriqueciendo. Si ellos son millonarios, los señores tienen stop para seguir vendiendo si quieren. La empresa, como nunca, un día domingo mandan un protocolo diciendo que nos tenemos que presentar sí o sí el miércoles y dicen ellos, si pasa algo, vamos a tomar ese protocolo que dice el gobernador. Una vez que una persona esté adentro, ya que tiene temperatura, va a contagiar todo porque está ahí, está una, dos, tres, cuatro horas va a estar con ellos. Ahí trabajan 12 horas trabaja la gente. La única indicación que tienen hasta ahora es levantar toda la cosecha y volver a trabajar a partir del miércoles. Y para eso, todas las bodegas emitieron sus permisos para circular mientras llueven las denuncias de faltantes, de barbijos, de guantes, de alcohol en gel y demás materiales de seguridad e higiene. Quedarse en casa no es una opción para ellos porque están obligados a trabajar para poder mantenerse y mantener a sus familias.